Ser Producciones está en el beat Sigo escondido en el pasado, abrazando tus recuerdos Porque lucho y he fracasado, yo sigo cerca y tú tan lejos Moriría por tu aliento, pues en ti me siento muerto Me refugio en un lamento, pero buscando explicación Pienes razón y pensamiento, la jode y créeme lo siento Siempre agumpe a la lágrima, callarme revolviendo Sin tus besos no respondo y poco a poco toco fondo Sé que si no quiero luchar, pero recuerdo tu sonrisa Estallo y rompo a llorar, me siento acá de irpapaz De caminar y avanzar, es imposible si no estás No puedo mirar atrás, solo soy otro más Día a día sigo preso en terrejas de papel Donde pone te quiero, quiero morir en esa cárcel Si desde el suelo no puedo, yo seré otro ángel Para cuidarte desde el cielo Día a día sigo preso en terrejas de papel Donde pone te quiero, quiero morir en esta cárcel Si desde el suelo no puedo, yo seré otro ángel Para cuidarte desde el cielo Te espero en el vacío con un corazón lleno Existiendo en el brío de un amante sereno He buscado y perdido momentos humilas En el olvido donde nada era cupido Solo había un camino y era el tuyo junto al mío Era un sí o un no, era tu palabra en el aire Por culpa de una mentira Tan solo fue un fraude, un tropiezo en esta vida Recordar de nada vale, empecemos desde cero Ven aquí, observa el cielo, se nos abre un mundo nuevo Mírame porque te quiero, quiero sentir lo que se siente Al no sentir nada, quiero ser una pluma entre tu almohada Quiero volar a tu ventana y despertar en tu cama Quiero querer poder tenerte, siento uniento en este tiempo Es el sueño de un amante, la poseer un calpante Una ilusión constante para seguir adelante Día a día sigo pesante, rejas de papel Donde pone te quiero, quiero morir Estacate el siel del suelo, no puedo Yo soy de tu nuevo ángel para cuidarte desde el cielo Día a día sigo pesante, rejas de papel Donde pone te quiero, quiero morir Estacate el siel del suelo, no puedo Yo soy de tu nuevo ángel para cuidarte desde el cielo Vuelo de nuevo en este oscuro y triste cielo lo rezo preso por un beso de este miedo, es un quiero y no puedo, es un débo y no llego.